Los allanamientos han comenzado a las 7 de la mañana en diferentes barrios de la ciudad, tales como el barrio Las Acacias, General Roca, Roca y Sein Peña. Bueno, la mayoría de estos allanamientos ha dado positivo, debido a que se han secuestrado varias motopartes, precisamente de motocicletas, en las cuales tenemos cuadros, motores, plásticos, amortiguadores. En solo una mañana se realizaron 6 allanamientos en distintos barrios de la ciudad, en su mayoría con saldo positivo, donde se encontraron gran cantidad de motopartes, de motocicletas que habían sido robadas desde fines del año pasado a la actualidad. Bueno, la mayoría de los allanamientos que se han perpetrado, estas dos personas fueron las indicadas como los supuestos autores de los encubrimientos. ¿Y en todos los lugares donde fueron, había personas morando en el lugar? Exactamente, había personas morando en el lugar y, bueno, por testimonio que ha recabado la abriga de investigaciones, únicamente tenemos estos dos detenidos. Son motopartes, en las cuales los cuadros tienen su número específico, lo cual da cuenta de que hay un propietario legítimo, donde, bueno, quedan a disposición del fiscal los detenidos que tenemos en este momento. Como resultado, dos personas que ya tenían antecedentes quedaron detenidas, entre ellas un menor de edad. Al parecer, los allanamientos estarían relacionados entre sí. Los secuestrados pertenecen, su mayoría, a motos marca Guerrero y Honda Wave Ibis. En este momento tenemos dos personas detenidas por encubrimiento y resistencia de la autoridad, una desde 24 años y la otra de 16 años.